Aquí les va una composición más de un servidor con mucho cariño para todos ustedes y dice así Como extraño aquellos tiempos cuando se comía en la mesa Cuando la familia unida de la nada hacíamos fiesta Cuando todos se juntaban a jugar la lotería Cuando siempre en las mañanas se daban los buenos días Como extraño esos momentos, ahora ya todo ha cambiado Con tanta tecnología los niños son muy extraños Se comportan diferente, yo cuando cumplí mis siete Jugaba con mis canicas en el rancho con los plebes Y no me resigno a vivir en el presente No dejemos que se pierdan las costumbres El respeto y los valores no se deben de olvidar Defendamos todas nuestras tradiciones Y si un favor hiciste no se debe de cobrar No dejemos de ayudar a los demás No dejemos de ayudar a los demás No dejemos de ayudar a los demás Si te gustó el mensaje, compártelo a tu amigo Ariel Nuño Un fuerte abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!